Y ojo a la información de última hora, el ministro de defensa de Rusia, Andrey Beluzov, se pronunció este martes en donde dio a conocer la creación de nuevas agrupaciones de tropas en las provincias rusas de Belgorod, Briyans y Kurgs. Esto sucedió en una reunión del Consejo de Coordinación sobre Cuestiones de Seguridad Militar en los territorios fronterizos de estas provincias. Beluzov sostuvo que se ha establecido una interacción directa permanente entre las administraciones regionales, los comandantes de los nuevos grupos de tropas y los jefes responsables del aparato central del Ministerio de la Defensa. Además, el jefe de la cartela militar indicó que las nuevas agrupaciones tendrán como objetivo proteger a los ciudadanos rusos en estos territorios frente a los ataques de drones y otros medios usados por las fuerzas AFU. El presidente de Rusia, también atención a la noticia de última hora, Vladimir Putin, declaró este martes que su país castigará a aquellos que perpetran crímenes en el Donbass y en la provincia de Kurgs. El mandatario destacó que, igual que luchó contra los terroristas, la nación hoy tiene que luchar contra aquellos que cometen crímenes en la provincia de Kurgs y en el Donbass. Pero igual que logramos nuestros objetivos en la lucha contra el terrorismo, también lograremos en esta dirección en la lucha contra el neonazismo y sin duda castigaremos a los criminales, reiteró. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha publicado un video grabado desde un helicóptero ruso Mi-28NM, un modelo conocido como cazador nocturno en el que se ve como bombardean con misiles antitanques a una concentración y personal del equipo AFU en la provincia de Kurgs, donde las tropas de Kiv siguen sufriendo grandes pérdidas. Tripulaciones de la aviación del ejército a bordo de un helicóptero Mi-28NM atacaron un grupo de hombres y un equipo militar blindado de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza de Kurgs y ser comunicado donde también se destaca que todos los objetivos, entre los que se encontraban los vehículos blindados de transporte de personal enemigo, fueron destruidos. Está colapsando el frente ucraniano con los fuertes avances del ejército ruso en el Donbass, donde hace aguas con la artillería de la Federación, estamos hablando de la retaguardia ucraniana, siendo obligados a retroceder y a resguardarse, lo que en su defecto esto redunda en que las brigadas rusas se hacen al control de más territorios ucranianos en medio de lo que es la invasión ucraniana en Kurgs. Y es que, al parecer, toda la información la quieren desviar hacia el Oblast de Kurgs. Y hay mucha información que los medios occidentales no le están dando el despliegue necesario. Revisemos qué está pasando en el frente ucraniano allí en el Donbass. Allí las fuerzas del ejército ruso están consiguiendo liberar múltiples localidades y, al contrario de lo que la más media occidental no da a conocer, allí es inminente el avance de las brigadas rusas en la línea del frente ucraniano, que al parecer tendrían al borde un colapso la retaguardia ucraniana. Según algunos informes de los blogueros de guerra independientes que siguen estos acontecimientos, el propio Ministerio de Defensa de Rusia entrega hoy la noticia, estamos hablándola hoy 20 de agosto del 2024, en donde las fuerzas armadas rusas lograron derrotar a una agrupación de tropas ucranianas y tomar el control de una de las mayores localidades en la aglomeración de Turex y el centro logístico de la localidad ucraniana New York, que es conocida como la New York y la Novodoskoye, que tienen el valor estratégico, informó este martes el Ministerio de la Defensa de Rusia. La operación fue realizada por unidades del grupo de fuerzas rusas del centro, según el ministerio, en los enfrentamientos en las zonas de las localidades de Turex y Kalinovo, en la República Popular de UNEX. Las fuerzas rusas derrotaron a las formaciones de la 25 Brigada Aerotransportada, la 100 Brigada Mecanizada y la 120 Brigada de la Defensa del Teatro del Ejército de Kiev. Como resultado de las actividades del ejército ruso en esta dirección del frente, el enemigo, están hablando de Ucrania, perdió más de 585 soldados, tres tanques, dos vehículos, un obús M777 y 155 milímetros de fabricación estadounidense, dos cañones de 20 de 152 milímetros y tres obuses de 30 de 122 milímetros, comunicó la cartera militar. La toma del control de New York abre el camino hacia Turex, una ciudad estratégica en la República Popular de UNEX. Esto se deduce en que la situación para las brigadas ucranianas posiblemente sí está deteriorándose desde la toma de Kurz por parte de Ucrania, pues según informes escasean las municiones y una mayor presión del ejército y que esto prácticamente pues sigue empeorando. Según lo reporta el portavoz de la Brigada Rusa en el Donbass, alega que debido a que la tensión de los altos mandos militares en Kiev se ha concentrado en Kurz, ahora reciben menos dotación a los ucranianos para enfrentar a los rusos, por lo que la situación se torna difícil para los intereses de Kiev en este frente. Por otro lado, según las informaciones que está presentando el Ministerio de la Defensa de Rusia, se está hablando de la liberación de los asentamientos de Zelensnoje y continúa su avance Rusia hacia la dirección de Torex en dirección a Prokhov. Estas imágenes corresponden a los soldados del ejército ruso liberando el asentamiento de New York en el Donbass y la imagen muestra a los soldados rusos colocando la bandera rusa en este asentamiento y conducen su hambre de control hacia Nelik Popka, asentamiento que está ubicado en dirección a Torex Koye y a otros asentamientos en los alrededores donde se está reportando que muchas de las fuerzas ucranianas han sido obligadas a retroceder frente a los avances de la federación y posiblemente siendo rodeados. Hasta la hora que estamos grabando el vídeo no había una confirmación o una aceptación de Kiev sobre la pérdida del control ucraniano en este importante bastión según medios ucranianos. También las autoridades allí en Pocrops de Ucrania, en el estado de Ucrania, dicen que civiles y familias están llevando maletas pesadas y saliendo de la ciudad como una orden de las autoridades ucranianas donde dicen que el ejército ruso se está aproximando rápidamente a pesar de la incursión ucraniana Renampaguna en la región rusa de Kursk. Allí las autoridades locales han dicho que las fuerzas rusas avanzan con tanta rapidez que ya han dado la orden de evacuación de la ciudad y de otros poblados y aldeas cercanas. A partir del martes se habla de unas 53 mil personas que viven allí en Pocrops y que serán trasladadas. Algunas de ellas ya decidieron irse de inmediato. Personas de todas las edades abordaron trenes, autobuses con pertenencias que podían llevar. Algunas lloraban mientras les tocaba partir. Soldados ayudan a sus familias y voluntarios con personas discapacitadas. Algunos trabajadores ferroviarios portaban charecos blindados en lo que están informando en las últimas horas medios ucranianos. También en las últimas horas, mucha atención, el ministerio de la defensa de Rusia ha dicho en su reporte diario que las fuerzas alcanzaron un puesto de mando y una brigada élite de Ucrania y al parecer con mercenarios de la OTAN en el territorio de la provincia ucraniana de Sumy, cercano a la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas prosiguen la invasión. Según lo está confirmando la cartera militar, un cazabombardero sub-34 fue el que tuvo la misión de eliminar a comandantes y efectivos de la brigada mecanizada 47 de las AFU. Se está reportando la destrucción de la maquinaria avérica también occidental en el servicio de Ucrania. Con respecto a esta eliminación allí en Sumy se habla que 90 integrantes de esta brigada élite al parecer eran los que estaban en el momento de el impacto y habrían sucumbido ante el misil allí en Sumy por parte de la artillería rusa. Las imágenes que están viendo muestran la aniquilación de los vehículos de fabricación occidental Stryker, según el reporte del ministerio de Ucrania, se han perdido más de 4.000 unidades de mano de obra en esta dirección táctica desde el inicio de la inversión en Kursk. También reportan que desde el inicio de las acciones ucranianas, 17 civiles han perdido la vida y más de 140 resultados heridos. Aptial Audinov, comandante de la Fuerza Rusa de Seguridad, Ahmad Chechenas, habló de los ataques a los civiles en la provincia rusa de Tsuka allí en Kursk. Las formaciones fascistas que entraron en el territorio de Tsukya, ¿qué hacen? Encuentran un orfanato y en este orfanato se instalan en la planta baja. Llevan a los niños y a los instructores al primer piso y hacen un escudo con ellos. Exactamente, vemos el mismo patrón en todas partes en donde entraron. Precisamente se dice que allí en Goncharoka, los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado reteniendo a civiles y soldados en la provincia rusa de Kursk, según se desprende de un video difundido por Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración Rusa de Zaporoji. Las imágenes muestran efectivos ucranianos siendo sacados a hombres rusos, algunos de ellos pues ultrajados con los ojos vendados y las manos atadas de sus viviendas y metiéndolos a las fuerzas en un camión. Según el analista, hasta ahora que estamos grabando el video, no se ha sabido qué ha pasado con las personas que han sido sacados. Y mucha atención a lo que ha dicho en las últimas horas el jefe de las Fuerzas Armadas Chechenas, Ahmad, y que también es jefe político de las Fuerzas Armadas rusas que se encuentran combatiendo allí en Kursk, a las fuerzas ucranianas. En el último reporte ha dicho que se llevará tres meses para sacar a las tropas ucranianas de esta región allí en Kursk, pero que también está vaticinando que también serán los mismos tres meses que se llevará para poder derrotar a las fuerzas ucranianas en la operación militar especial, en lo que ha dicho en las últimas horas el señor Abdi Aloudinov. Volodymyr Zelensky dice que Ucrania controla casi 100 poblaciones en Rusia tras la incursión en Kursk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un mensaje que fue publicado este lunes de la incursión ucraniana en Kursk, según él ha dicho que ha permitido que su país logre controlar casi 100 poblaciones en la región de la Federación de Rusia, por lo que puede reivindicar 1.250 kilómetros cuadrados del territorio del país de Vladimir Putin. Dice Volodymyr Zelensky que los soldados ucranianos continúan la operación defensiva en las zonas designadas en la región de Kursk. En la actualidad, nuestras fuerzas controlan más de 1.250 kilómetros cuadrados en el territorio enemigo y 92 asentamientos, afirmó Zelensky en el marco de su reunión con los jefes de admisiones diplomáticas exteriores de Ucrania celebrada en Dnipro a esta hora de el lunes. En las últimas horas, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania emitió una petición de ayuda internacional a través del Mecanismo de Respuesta de Emergencias de la Organización del Tratado Atlántico Norte OTAN. El Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres informó este martes el sitio web de la Alianza. Así es como se da a conocer que KIF ha pedido una gran cantidad de material médico y de ingeniería como excavadoras, tractores pesados, ambulancias blindadas y caminos de bomberos para enfrentar las consecuencias del actual conflicto con Rusia. El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este martes a la encargada de negocios de Estados Unidos en Moscú, Stephanie Holmes, por la entrada ilegal de reporteros estadounidenses en la región de Kursk, con las tropas ucranianas que irrupieron en esa entidad rusa el pasado 6 de agosto. A la encargada de negocios de Estados Unidos, Holmes, se le presentó la enérgica protesta por parte de las provocadoras acciones de los periodistas estadounidenses que entraron ilegalmente en la región de Kursk, señala la nota oficial. Según Moscú, los reporteros estadounidenses entraron a Rusia para cubrir de forma propagandística los crímenes de Kiev, en los que estaba diciendo el Kremlin en las últimas horas. Exteriores también protestó ante la diplomática por la aparición de los testimonios sobre la aparición o participación de una compañía militar privada estadounidense en los combates en el bando ucraniano durante su incursión en el territorio de la Federación de Rusia. Movilizan a más de 500 bomberos para extinguir un incendio en Rostov. Según la información que tenemos aquí en nuestra sala de redacción, más de 500 bomberos fueron movilizados para extinguir el incendio en un almacén de combustible diésel en la región de la localidad de Proletarks, en la región rusa de Rostov, que sufrió un impacto, estalló el domingo tras un ataque de un dron ucraniano, informaron este martes las localidades. El contingente ha sido incrementado hasta en 520 hombres, afirma el jefe de la administración del distrito de Proletarks, Valery Gornik, en las declaraciones a la agencia oficial de noticias rusa. Agrega que para sofocar el siniestro emplearán cuatro aviones cisterna I-76, ya que las temperaturas son elevadas y los carros de los bomberos no se pueden acercar. En las últimas horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que Ucrania se rendirá en la guerra que libra contra Rusia. Será un escenario que sea realidad, según el líder chavista, en cualquier momento, pues será solo cuestión de tiempo. Mira los proyectos. El grupo nazi que saltó el poder y que tiene el poder político en Kiev, en Ucrania, viéndose perdidos ya en la guerra de agresión que ellos tienen contra Rusia. Es cuestión de tiempo que rindan a esa tropa, que se rinda Ucrania. Es solo cuestión de tiempo. Ha dicho Nicolás Maduro que es cuestión de tiempo para que rindan a esas tropas, que se rinda Ucrania. Es solo cuestión de tiempo para que el presidente ruso Vladimir Putin y Rusia logren sus objetivos de desnazificar Ucrania. Lo van a lograr, aseveró el mandatario durante su programa de televisión nacional. Es cuestión de tiempo de que Putin y Rusia logren su objetivo de desnazificar Ucrania. Dijo que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en cabeza del grupo nazi que asaltó el poder en Kiev, el cual está perdido ya en la guerra de agresión que ellos tienen contra Rusia, es un proceso de derrota en el que sobrello Maduro, el líder ucraniano, se vuelve más peligroso, al igual que también menciona a la política opositora, excandidata presidencial María Corina Machado. Aquí están sus declaraciones. Lo mismo Zelensky. Es la misma mentalidad criminal de Zelensky, nazi de Ucrania, y María fascista machado nazi en Venezuela. Entonces es muy peligrosa.